La tarde de ayer empezó a circular a través de WhatsApp una cadena donde hacían mención el intento de secuestro de una menor saliendo de la escuela, quien se dirigía a su hogar en la calle Benito Juárez de este municipio, que de acuerdo al texto, por fortuna solo se llevaron la mochila. Por lo anterior, Plataformas Digitales platicó en entrevista con el director del Centro Estratégico de Seguridad, Jorge Gómez García, quien aclara que no recibieron ningún reporte. En varios grupos se viralizó en WhatsApp, en varios grupos se comentó eso, se comentó que había existido un intento de secuestro de una menor saliendo de la escuela, inclusive el mensaje comenta que solo se lograron llevar la mochila. Nos dimos a la tarea de investigar en los grupos en los que estamos y que subieron esa información, lo que les comentaba era, ok, lo están compartiendo ustedes, pero ¿de dónde sale? A mí me lo pasó él, a mí me lo pasó, hasta que dimos con la persona que lo envió, él dice que iba pasando y que es lo que vio y él supone que fue un intento de secuestro. Siguiendo investigando, logramos dar con el protagonista de estos hechos, que es el papá, lo que pasó fue un hecho de tránsito, él iba circulando y una moto le ocasiona un golpe a su vehículo, entonces lo que él hace es buscar a esta persona, seguirla, deja el carro estacionado, se baja, también se baja la mamá, se baja la niña, entonces la gente que pasa ve llorando a la niña y piensa que es eso, ya no se explica el señor que no, que fue un hecho de tránsito y que lo que hizo fue seguir a la persona esta, lo localiza, ya se ponen de acuerdo, arreglan lo de su golpe y ya no hubo ningún problema, pero nada que ver con un hecho de secuestro. Por ello, Gómez García emite recomendaciones a la ciudadanía para evitar este tipo de cadenas o mensajes falsos. Primero que nada que no compartan algo si no les consta que está sucediendo, ¿no? Lo primero que hacen cuando llega un mensaje así es compartirlo, subirlo a otros grupos, en los grupos se viraliza, pero de manera muy rápida. Número dos, verificar la veracidad, es decir, si yo lo leo en un grupo, ¿quién lo compartió? Obviamente en el grupo hay gente conocida mía, ¿quién lo compartió? A ver, ¿a ti te consta? No, a mí me lo compartieron de otro grupo. Bueno, pues primero investiga quién lo compartió, ¿no? Claro, en caso de que sea real como tal, la gente que sufre de un suceso así inmediatamente habla, inmediatamente nos reporta y nosotros tenemos conocimiento de eso y le damos seguimiento. Cabe destacar que desarrolladores están analizando un sistema que detecte las famosas fake news o noticias falsas para enviar al destinatario una alerta de mensaje falso o erróneo. Para plataformas digitales, Juan José Pérez Becerra. Gracias por ver el video.